soy miembro del comité central del partido de izquierda de link en alemania miembro de la comisión internacional y uno de los fundadores del nuevo movimiento de izquierda alemania levantan se auste con la inminente agresión que se está montando contra venezuela todas las fuerzas internacionalistas especialmente en europa y también en alemania deben demostrar su solidaridad con el proceso de la revolución bolivariana nosotros pensamos que venezuela debe ser un país soberano que pueda decidir su propio rumbo para donde quiere ir y tener el control sobre sus recursos naturales naturales para la prosperidad del país en el futuro